Pero también la tecnología ahora mismo tiene un papel fundamental en el mundo de la estética, de la belleza y también de la salud. Y precisamente de esto vamos a hablar en nuestro siguiente espacio dedicado a la salud, en el que nos vamos hasta Soria Natural. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Víctor Manuel García. Víctor, muy buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy nos hemos venido a uno de los sitios que más a gusto estamos, en estos espacios, como es el caso de Soria Natural. En el centro de Collao. Y hoy vamos a hablar de varios asuntos. En primer lugar, sobre todo, vamos a hablar de las técnicas láser de depilación. Y estamos con Lourdes Romero, que es esteticista de aquí de Soria Natural. ¿Qué tal estamos? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es esa oferta? ¿Cómo se hace una persona que venga y quiera hacerse unas técnicas de esta láser? Pues a ver, el láser es muy demandado hoy en día por la comodidad que da en tu vida cotidiana. No tienes que estar pendiente de depilarte con cera, de estar con cremas depilatorias habitualmente, porque es una depilación definitiva. ¿Definitiva? A veces cuando decimos definitiva, ¿es definitiva del todo o al final requiere más sesiones? A ver, siempre hay que valorar, en función de la persona, del tipo de piel y el tipo de pelo, las sesiones que podrían hacerle falta para el tratamiento. Depende de muchos factores, como es la edad, factores hormonales, pero sí es definitivo. Sí es definitivo. O sea, a cabo de unas quizá se puede hacer definitivo. Exactamente. Siempre que hablamos de depilación, antes se ha hablado de la depilación, sobre todo en el caso de mujeres, pero eso ya sí que está totalmente abandonado. A veces es totalmente de mujeres y de hombres, ¿no? Exactamente, sí. Es un servicio demandado ya por mujeres y por hombres. Y consiste, sobre todo, en la eliminación del pelo de manera definitiva. La sesión hay que hacerla con la zona rasurada, se aplica un gel conductor y se aplica el cabezal de luz láser. La luz láser penetra en la piel, se transforma en energía y el folículo piloso es capaz de coger esa energía y transformarla en calor, produciendo su destrucción definitiva. O sea, en esa sesión ya se destruye, digamos, ¿no? Depende, como hemos dicho, del tipo de pelo de cada uno, ¿no? Exactamente, sí. También tiene que ver la fase del pelo, por eso las sesiones tienen que ser de manera periódica, para actuar en la fase activa del pelo y que la depilación sea más efectiva. ¿Y esto cómo sale? Porque están pensando la gente, bueno, esto me sale muy caro, no sale muy caro, antiguamente serían cosas más difíciles, porque lo que lo decías tú antes, ¿no? La depilación que todo el mundo conoce es la depilación a la acera, la de toda la vida. Esto una persona que se lo esté pensando, hombre, mujer, lo que sea, ¿cómo tiene que tener en la cabeza? ¿Le va a salir muy caro o no va a salir muy caro? Ahora ya es mucho más asequible, sí que es un tratamiento un poco más elevado de precio, pero totalmente asequible. Además, siempre hay bonos que salen bastante mejor de precio, que sesiones sueltas, siempre hay tratamientos y tenemos ofertas para hacer estos bonos más cómodos. ¿Y qué es lo más demandado? Tanto en hombres como en mujeres, porque claro, los hombres nos hemos, digamos, subido a este carro desde hace unos años y yo por lo que veo es un auténtico boom, ¿no? Porque hoy en día mucho, sobre todo, iba a decir chicos jóvenes, afirma de todas las edades, pero bueno, más los chicos jóvenes los que más se suelen apuntar a esto, ¿no? Sí, bueno, aún así hay, sobre todo en mujeres, hay muchas zonas comunes, como es la zona facial, muy demandada, inglés, axilas y piernas, sobre todo. Y los chicos, pues ya se empiezan a animar con estas cosas, piernas, pecho, espalda, son las zonas que más demandan. Hay mucho, vamos a decir, mucho mito sobre esto, mucho pudor en algunos casos de los hombres, o al final todo esto ya se va viendo como algo normal. ¿Y hasta qué punto es una necesidad, una cuestión solamente estética? Porque quizás, no sé, en algún momento dado le venga bien a un hombre, o sea, porque sea un poco necesario, ¿no? Por su constitución. ¿O es simplemente una cuestión estética? Bueno, hay de todo un poco, pero sobre todo es por la comodidad que para la piel también es muy bueno, porque no está sufriendo ese desgaste habitual de hacer una depilación no diaria, pero pues depende qué zonas hay que estar más pendiente de realizarse la depilación. ¿Y hasta qué punto eso perjudica menos eso que estamos hablando de la piel? Una depilación al estilo de toda la vida es más agresiva, supongo, con la piel. Esto será mejor, ¿no? Es más agresiva, se pueden salir pelos encarnados, se puede irritar más la piel por ese desgaste tan habitual. Y esto de la depilación, aunque evidentemente por otros promociones se hacen la depilación, pero ¿en algún momento hay gente que diga, mira, mejor no por las características de tu cuerpo, de tu piel, o puede ser para todo el mundo? Este tipo de láser tiene la característica de que se pueden trabajar todos los fototipos de piel, desde los tonos más blancos a los tonos incluso de color. Hay que llevar especial cuidado con el sol, pero en principio, hombre, sí que tiene algunas restricciones, como si estás tomando un tratamiento que es fotoprotector, o sea, tiene una sensibilidad la piel que habría que suspender el tratamiento durante esa temporada, pero por lo general, sí. Y aunque hablamos de láser, en cuanto a la salud no tiene ningún tipo de problema, ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, lo que hacemos siempre es un estudio inicial, viendo las características de la piel de esa persona y el tipo de pelo que tiene, damos unos disparos con el láser para que noten también la sensación que tiene el tratamiento y orientamos un poco de lo que sería más efectivo. O sea, que casi empezamos al principio, cuando una persona se lo piense, bueno, pues me quiero depilar, que es el pecho, ¿no? Un chico, la espalda, lo que sea. Viene y ahí empieza con ese estudio previo. Exactamente, sí. O sea, haces el estudio previo y después ya viene esa persona y ya le haces todo el tratamiento, ¿no? Exactamente. Oye, alguno dirá, ¿y eso duele mucho o no duele mucho? Pues es molesto. Si es molesto ya hay zonas que son más sensibles, la piel es más fina y el pelo es más grueso y entonces la molestia es mayor. Y aparte de los beneficios que pueda suponer para, supongo que sean muchos, tendrán beneficios psicológicos, ¿no? Porque claro, en este caso habrá gente que tenga más bello, que a lo mejor esté un poquito más acomplejado, sobre todo digo hombres, ¿no? En este caso. Y supongo que se notará también, ¿no? O sea, que los beneficios se notarán en la clientela de decir, bueno, una cosa que me quitaba encima, ¿no? Exactamente, sí. O sea, que cuesta darle el paso en el refino en aculado, ¿no? Sí. En algunos casos, ¿cuál es? Y el miedo, el desconocimiento. O sea, que habría que decir que se quiten el miedo, ¿no? Como tantos prejuicios que tenemos, en este caso habría que quitarse. Oye, ¿esto va a épocas también? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. La mejor época para realizarlo es en invierno porque hay que evitar el sol antes y después de las sesiones. La piel siempre está más sensible y antes de la sesión no puede estar activa la melanina porque no sería la depilación tan efectiva y la piel podría correr riesgos. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? Tienes aquí el aparato todo preparado y nada, que la gente quiera hacer una depilación que no la ha hecho nunca, que es fácil porque hoy en día las técnicas están mejorando muchísimo y que rápidamente, prácticamente en una sesión o en pocas sesiones, hemos dicho que se puede y que es definitiva, definitiva, ¿verdad? Definitiva, sí, sí. Se nota desde la primera sesión. Hay que tener un poco de paciencia porque es un tratamiento de un número de sesiones, no se va todo en la primera sesión, pero es efectivo y se nota desde la primera. Oye, ¿y cómo es el precio? ¿Cómo el precio tenemos? Dependerá mucho, ¿no? Pero ¿podemos hablar de alguna horquilla de precios? Sí, pues hay bonos, por ejemplo, de piernas enteras que rondan desde los 350 euros hasta los 195 de ingles y axilas. Son bonos de cinco sesiones. Y con eso ya se acabó el pelo para siempre, ¿no? Exacto. Exactamente. Muy bien, Nurdes, pues nada, muchísimas gracias y nada, que les veremos próximamente en otros espacios naturales. Así que ya saben, si tienen algún, ahora que estamos prácticamente en invierno, es una buena época para prepararse de cara a buen tiempo, que es cuando al final se enseña el cuerpo y es cuando alguno así que tenga una apariencia que no le guste mucho, que se lo piense, igual el próximo verano ya casi ni le conocen, ¿no? Pues eso es.